Hola a todos, mi nombre es Cristina Azúa, soy egresada del Politécnico Internacional de la Facultad de Gastronomía. Hoy nos encontramos en el restaurante Giordanelli con el programa Sabor en Casa y el día de hoy vamos a preparar una receta que se llama Risotos Frutos del Mar. A continuación los invitamos a ver los ingredientes. Para esta receta vamos a agregar aceite de oliva. A la sartén ya previamente caliente. Luego vamos a agregar ajo, pasta de ajo. Esta pasta de ajo la hacemos acá en el restaurante Giordanelli, la cual se hace con cabezas de ajo peladas y licuadas con aceite de oliva. Para que se le conserve la metemos a congelación y ahí te puede durar mucho tiempo. Una vez sofreído el ajo vamos a agregar los frutos del mar. Los frutos del mar constan de camarones, almeja, calamar, una vez agregado esto mezclamos, esperamos que coja el sabor del ajo, todos los ingredientes. Y luego vamos a agregar un poco de perejil. Que en la cocina italiana no puede faltar el perejil ni la albahaca, son hierbas representativas de esta cocina. Ahora ya tenemos sofreído esto, vamos a agregar vino blanco. Esperamos que reduzca, para que esto nos ayude a evaporar el alcohol y al final el plato no nos vaya a quedar amargo. Este plato lo podemos encontrar en el restaurante Giordanelli, es un plato muy pedido y que gusta mucho a los clientes. Una vez salteado esto y desglaseado, sacamos los frutos para que no se cocinen demasiado y después nos van a quedar no tan agradables al paladar. Ahora vamos a agregar el risotto, risotto blanco. Este risotto ya se tiene previamente cocinado. Este risotto se cocina un kilo de arroz, de risotto, dos tazas de vino blanco. Dejamos desglasar el vino y luego le agregamos la cantidad de fondo, un fondo de verduras que él necesite. Y al final ya nos va a quedar un risotto blanco y luego lo podemos hacer de diferentes sabores. En este caso le agregue salsa de tomate. Vamos a dejar que cocine un poco, que coja el sabor de la salsa. Rectificamos de sal. Una vez que ya empiece a reducir, vamos a agregar los frutos del mar para que ellos suelten su sabor junto con el risotto y dejamos reducir hasta que quede cremoso. La idea del risotto es saltearlo, estarlo mezclando, para que el arroz suelte su almidón y quede cremoso. Vean lo pillor it, although la почему-me se tenemos que aprovechar, van a usar para que el fit intoen un Standing-Lomar se tiene cuidado. Jeter. Falzionamos base en el processo de domicilio. Salto base en el evangelista en tiempo. Pero tambiénём andamos los delicados. A continuación. Una vez que ya el risotto quedó cremoso, entonces le agregamos un poco más de perejil y procedemos a servir. Entonces queda cremoso. Este plato lo podemos encontrar en el restaurante Giordanelli, es muy conocido y muy pedido por los clientes. Y decoramos con un poco de perejil el plato. Bueno, este plato lo podemos acompañar con una copa de vino tinto o vino blanco, por lo que lleva pescado. Y los invitamos a seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Chao a todos. Chau. 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 Chau.